Yo inclusive no me preparé para el dueto porque después de todo eso que se armó... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Dulce la cantante responde tras olvidarse la letra de la josa. La cantante revela que ha sido muy ofendida por los fans de María José luego de que se le olvidó la letra del éxito de la ex-Cabá. Lo que tenías conmigo en la pasada presentación de Las Grandiosas. Dulce empezó intentando disculparse por su falta de profesionalismo como diría Belinda. No tengo ningún problema. No es la primera vez que se me olvida una letra. No es la primera vez que me equivoco en una canción. Espero que haya muchas más porque eso significa que voy a seguir mucho. Pero remató con decir que no veía la necesidad de prepararse para la canción. Yo inclusive no me preparé para el dueto porque después de todo eso que se armó poniéndome mal contra ella sin que fuera jamás mi intención yo hasta dudé que ella quisiera cantar conmigo. Y es que hace unas semanas la artista causó polémica en las plataformas digitales por sus contundentes comentarios sobre la ex-integrante de Cabá. Previo al concierto de Las Grandiosas. Dulce expresó que María José formó su carrera a base de covers. Lo que sí noté fue mucho rollo en las redes. Mucho ataque, mucho ataque. No solo a mí sino también a Grandiosas. Mucho ataque porque, ok, porque yo dije que me gusta aquí o que me gusta allá o porque no me aprendí la letra. Y aunque las cosas ya se habían solucionado, la mexicana desató otra polémica tras olvidar la letra de María José. Dulce, muy fastidiada por la situación, reveló que no planea seguir el juego a los internautas. Sin embargo, sí le molesta que ofendan al grupo Las Grandiosas. Me atacaron, no pasa nada. Pero que también ataquen a Grandiosas. Yo dije, bueno, aquí hay algo raro. Eso sí se me hizo un poco raro. La cantante le mandó un mensaje al Tim María José y quienes la han insultado en estos días. Todos estamos de alguna forma alterados. Entonces, pues yo lo único que le diría, no, o sea, en general a todas las personas que esperemos un poquito y que tratemos de calmarnos. Esa misma noche compartió que llegaron policías al centro del espectáculo por presuntamente violar las medidas sanitarias, las cuales se dice que fueron enviadas por el señor Jaime Sánchez Rosaldo, con quien Dulce enfrenta un problema legal. Pues es algo que no puedo probar. Se me hace algo como demasiado cobarde, ¿no? Y demasiado bajo. No, 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 no creo que sea capaz de una cosa así, la verdad.